Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso, dos mil trescientos setenta y dos norte en Culiacán. Reserva al seis seis siete uno cuarenta y seis sesenta y seis veintidós. Estamos de regreso y ya estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa saludando a nuestros compañeros y a la compañera. Aquí está Marciali Tirado. ¿Cómo estás? Marciali, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio y por supuesto al gran equipo. Acá estamos con Juan Ordórica. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de producción y hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, muy buenos días. Buenos días, compañero Víctor Torres. Los abrazo con mucho afecto. Compañeros, amigos de la producción y a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. De nuestras fronteras, amigos. Sabemos que hay gente con nosotros. Y nosotros se hubiera agradecido por ello. Queremos enviarte un saludo, mi estimado Jesús Rojas. Esperamos que pronto estés de regreso por acá. Quiero sentarse por un asunto familiar. Que todo esté bien, Jesús. Y pronto te veremos por acá de nuevo. Pues vamos con este tema que tiene que ver con la educación. Sigue el sondeo en nuestras redes sociales. Hemos lanzado una pregunta. Llevarás a tus hijos a la escuela hoy. Ha convocado la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Del regreso a clases presenciales en todo el estado. En todas las modalidades educativas, en todos los planteles públicos y privados. Pero bueno, la realidad ya sabemos. A nivel superior, las universidades siguen con clases en línea. Colegios particulares hoy, por lo que hemos visto, no son pocos ya los que informaron que ellos van a estar en clase en línea. Las escuelas particulares, algunas, convocaron a los papás. Les preguntaron, hicieron sondeos y en el sondeo les respondieron, la gran mayoría, pues que no estarían dispuestos a llevar a sus hijos a la escuela mientras no tengan condiciones de seguridad. Y entonces decidieron continuar sus clases en línea. Previo al sondeo, se platicó también con algunos directivos. La situación no está fácil. Se convoca el regreso a clases y se siente, se percibe todavía en los padres que no están seguros de que haya condiciones para el regreso a las clases presenciales. ¿Cuáles son las alternativas educativas en medio de este escenario? Ese es el tema en la mesa. Abriendo la mesa, vamos contigo, Arceli. Bueno, pues en Culiacán estamos viviendo épocas de gran crisis por violencia, por inseguridad, incertidumbre. La declaración de ayer del comandante de la novena zona militar es muy desoladora, de la tercera región, perdón, es muy desoladora en el sentido que la recuperación de la paz no depende del gobierno, sino depende de los grupos antagónicos, es decir, de la delincuencia organizada, de cuando dejen de confrontarse. Y para hoy, bien lo decías, Víctor, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UADO, TEC de Culiacán, el San Miguel decidieron continuar pues en clases virtuales para cuidar la integridad de alumnas y de maestros. La posición de la CEPIC muestra mucha insensibilidad al instruir, ordenar verticalmente sin consultar a nadie, exponiendo incluso a los maestros, a los alumnos, que los padres de familia deben enviar a sus hijos. Y lo más seguro es que hoy martes, bien lo comentabas, se va a presentar un gran ausentismo escolar de que los padres lleven a sus hijos. Las alternativas, bien pues las escuelas públicas y las escuelas privadas ya tienen experiencia, sobre todo por el COVID. Hay una experiencia de trabajar vía Zoom por los medios virtuales, pero definitivamente se va a presentar un rezago educativo ante este clima de violencia extrema que se está padeciendo en Culiacán y en otros municipios. Digamos que no hay alternativas, se requiere de recuperar la paz y la tranquilidad social. Los gobiernos y el Estado mexicano están obligados a garantizar la paz y la seguridad pública. Esa es la verdadera alternativa. Lo demás sería simulación o misión ante una realidad que nos está golpeando a todas y a todos. Eso es Juan. Se nos juntó la pandemia hace dos o tres años, se junta ahora la violencia, pues los estudiantes de Sinaloa, de Culiacán específicamente, pues no encuentran la obra, no encuentran el piso. Una generación completa está batallando para aprender a leer y escribir, hacer sumas y restas, salen de la primaria o salieron por culpa de la pandemia sin muchas herramientas para poder sacar adelante los estudios. Y ahora, ahora nos cae este tema de la inseguridad total, que no podemos darle algo de certeza a esta generación. Pobre generación que va a cargar con nuestros errores, con nuestros errores, porque aún en la pandemia fue culpa nuestra. Y pues yo puedo pedir una disculpa a esa generación en nombre de la mía por no haberles dado las condiciones mínimas necesarias para que tengan una preparación que los pueda, los pueda enfrentar a la vida profesional o a la vida privada o pública, como quieran llamarle, más allá de la escuela. En eso yo creo que les fallamos como generación y lo estamos fallando ahora, por no darles alternativas de estudio ante esta ola de violencia. Por un lado, el gobierno, pues lo entiendo, no sé si justificarlo, pero entender el tratar de normalizar la situación en Sinaloa, al tratar de llevar a todos a clases, repito, lo entiendo, no sé si justifico o no, pero la ciudadanía está mostrándose rebelde ante el llamado del gobierno. No hay certeza, yo creo que lo más importante aquí es la certeza, no hay certeza alguna para los padres de familia, porque no solamente son los enfrentamientos que podrán decir ahí, bueno, no nos tocan en todos lados de la ciudad, pero hay ponchallantas, te roban carros. ¿Cómo le vas a decir a un padre de familia que esté llevando a su hijo a la escuela con los niños atrás? Oye, ve, no hay problema, no te van a ponchar el carro, no te lo van a asaltar. Eso es, ahorita en estos momentos, lo bien lo dijo Araceli ayer la declaración de nuestro comandante de la zona, zona o región, de la región militar, diciendo, pues no, no está de nuestra parte. Ese es otro problema. Si no te están dando las condiciones mínimas de seguridad, pues ir a la escuela se vuelve un tema mucho más complejo. Ahora, ya desde el punto de vista de la educación, de la parte de cómo recibir y dar la parte de enseñanza, yo hubiera imaginado que nos quedamos con algo de experiencia en la pandemia. Parece que no, parece que el tema de las clases en línea solamente se está dando en algunas escuelas, universidades, pero no va a ir para todos. Imagínense los pobres niños de las escuelas públicas, de secundarias públicas que no van a tener acceso a esto. Es en verdad otra tragedia más, es seguir ampliando la brecha entre los que tienen, de los que no tienen. Los que tienen para pagar una escuela particular en este momento están recibiendo a distancia, medio bien o medio mal, pero están recibiendo algo. Y los que no tienen acceso a ese tipo de educación, pues se seguirán retrasando. Yo creo que una vez más le fallamos a esa generación. Armando. Bueno, en la pandemia se buscó una alternativa viable, la mejor, creo que consideraron las autoridades expertas en la materia educativa, y que fueron las clases virtuales, clases de casa. Se cerraron las aulas escolares y fue una crisis en materia de salud larga. Se llevó prácticamente todo un semestre, casi el año completo. Y la verdad, los rendimientos en materia de aprendizaje fueron, decayeron mucho, dejaron mucho que desear. La realidad es que la educación es un tema primordial e impostergable. Así es que, ante crisis como la que estamos viviendo ahora, no de salud, sino de inseguridad pública, pues tienen que buscarse alternativas. Las clases virtuales, pues sí, sí han, de alguna manera, sacado adelante lo que es el ciclo, los ciclos escolares. Pero yo creo que sí dejan sus secuelas, daños psicológicos, alteran también la vida productiva de las madres y padres de familia, pues al tener que también, muchos trabajan, tener que atender a sus hijos, porque los hijos solos dejarlos con tu computador en casa, recibiendo las clases, tienen que tener el auxilio de algún adulto ahí que esté viendo, vigilándolos para sus tareas. Yo tengo, y a mí me gusta buscarle alternativas, una posible alternativa. Yo tengo algunas sugerencias, se puede decir, aparte de lo que es la virtual. Yo diría que, como no sabemos qué tanto se va a prolongar esta cuestión de inseguridad, yo propondría declarar una pausa de al menos 15 días a partir de esta semana, al menos 15 días del ciclo escolar, una pausa para no estar discutiendo si vas o no vas a la escuela, que se declare una pausa de 15 días al menos. Y, ¿cómo se podría recuperar esos días? Se pueden recuperar. ¿Cómo se recuperarían 15 días para darle tiempo a ver cómo se recomponen las cosas? ¿15 días podrían recuperarse restándole una semana de clases a las vacaciones de Navidad y otra semana a las del periodo de Semana Santa, no? Tendríamos 15 días de recuperación. Otra alternativa sería, que yo estaba pensando, recuperar los 15 días de la pausa, si fueran 15 días, el ciclo escolar, celebrando clases los sábados, durante por lo menos dos meses consecutivos, los sábados, y el resto trabajando los días festivos, esos días que están seriados, como el 2 de noviembre, el 20 de noviembre, el 5 de febrero, el 24 de febrero, el 21 de marzo, el 30 de abril, el 1 de mayo, el 10 de mayo y el 15 de mayo. Ahí tenemos de dónde tomar algunos días para recuperar las posibles pérdidas de una pausa que tendría que llevarse a cabo. Tendría que analizarse, ¿no? Pero es una de las propuestas y sugerencias que yo haría. Para no estar discutiendo que si vamos o no vamos. Sí, para no estar discutiendo que si vamos o no vamos. Que se dé una pausa, órale, y luego recuperamos este tiempo. Sí, bueno, sí, porque en ese sentido lo que los papás han pensado, que antes que nada lo que se tiene que garantizar es la integridad de los niños. Claro, claro. Papás y, por supuesto, maestros, que también es toda la gente que está en riesgo. Los argumentos de las escuelas particulares con las que yo he podido consultar aquí durante esta mañana es que el riesgo está en el desplazamiento y es ahí donde se trata de evitar que pueda ocurrir alguna situación sorpresiva y los niños ahí en medio de todo esto. Esa es la, pues, digamos que la pauta que marca la decisión de realizar clases en línea. Desgraciadamente, en las escuelas públicas, por lo general, no se tienen las herramientas tecnológicas para llevar a cabo esto que sería lo ideal, que es lo que está, de esta manera, está compensando el sector privado de la educación, Araceli, de no perder tantas clases, ¿no? Hay algunas maestras que por WhatsApp están enviando tareas. Por aquí me estaban comentando que un papá llevó a sus hijos a la escuela secundaria y llegaron y había algunos papás con sus hijos ahí, ya son un poco más grandecitos, ya más o menos se pueden quedar ahí en caso de alguna situación de emergencia, pero, pues, les dijeron, no, pues, no vino la maestra. Parece que los maestros acordaron no asistir, de algunos maestros de escuelas. Había dos o tres, pero del grupo, de ese grupo no estuvo la maestra y les dijeron, pues, regresense y les vamos a mandar trabajos ahí por WhatsApp para ir más o menos compensando, ¿no? Hay una realidad aquí, Víctor, que ya lo vivimos en la pandemia del COVID y cómo aumentó la desigualdad en materia educativa y ahorita con la brecha digital. Y, en efecto, hay escuelas privadas que sí manejan las tecnologías y, aún así, yo sí quiero recalcar que los hogares no son escuela, ni los padres ni las madres son maestras. Hay en muchas familias que tienen que trabajar para el sustento y que también eso se está viendo limitado porque tienen que atender, tienen que estar al pendiente de sus hijas y de sus hijos. Hay un área de oportunidad importante, el área de la CEPIC, en este caso la CEP, perdón, la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación, en la pandemia sacó 10 sugerencias para la educación durante la pandemia, en este caso a distancia, Aprende en Casa, y venía precisamente ese tema de la brecha digital. ¿Cómo estas personas que no tienen acceso? ¿Cómo le hacen? Incluso se allegaron de la parte de medios de televisión, incluso en algunas otras regiones de la radio, pero aquí sí reconoce que tiene que ir reforzado de actividades lúdicas. Entonces, sí es importante la parte de que no va a bastar después de esta situación de violencia extrema que estamos viviendo con reabrir las escuelas. Va a tener que haber un plan de recuperación en educación con apoyo intensivo, prácticamente, de padres, madres, de maestras y de maestros, porque la escuela es un lugar seguro para muchas niñas y niños también, que sufren violencia doméstica en sus casas, que tienen acceso a alimentos, porque también en la pandemia nos dejó esa experiencia que aumentó la desnutrición, porque muchas niñas y niños dejaron de asistir a las escuelas, y el Banco Interamericano de Desarrollo en pandemia detectó que la desigualdad entre niñas y niños, en la parte que no asistieron a la escuela, de lo que tuvieron otro tipo de métodos, el aprendizaje fue de 2.5 años en comparación con el rendimiento escolar de otras personas. Entonces, hay que decir que así, si ya tenemos un retraso por parte de la pandemia, seguramente esta situación tan delicada que estamos viviendo también va a tener sus efectos, sus consecuencias en el aprendizaje de muchas niñas y niños y jóvenes. Eso es, Juan. A veces tenemos la idea que en el gobierno están las mejores personas, las más capacitadas, las más preparadas para enfrentar esta situación. Creemos que el gobierno es todopoderoso y resuelve estas situaciones. Pues no siempre, no siempre. No siempre el gobierno es la mejor forma y herramienta para resolver problemas. ¿Por qué lo digo esto? Porque va a ser muy complicado que el gobierno pueda idear, identificar un plan para poder rescatar el retraso de todos los niños. ¿Por qué? Por muchas situaciones, porque no tiene todas las herramientas necesarias. El gobierno no tiene todos los medios, no tiene a las personas más capacitadas y preparadas. Entonces, ya le tocará, ahora sí, a cada familia, a cada comunidad estudiantil, cada escuela tendrá que iniciar sus propios procesos. Porque si dejamos todo en manos del gobierno, ahí nos va a encontrar. No hay manera que el gobierno pueda solucionar el problema a todos. Yo creo que viene a ser mano de algunas propuestas. Mi propuesta sería que cada comunidad estudiantil tendría que diseñar una manera distinta para enfocar el problema. Y si son mil escuelas, dos mil escuelas, pues serán mil procesos diferentes o dos mil procesos diferentes. Porque no siempre el gobierno es la mejor forma de encontrar la solución. Aquí sí yo creo en la parte de esos pequeños colectivos que pueden sacar adelante a sus hijos, que lo hagan. Reúnanse padres de familia, entiendan la mejor manera de poder sacar adelante a sus hijos. No va a haber gente que nos venga a rescatar de la parte estudiante. Olvídense de eso. Si no lo hacemos nosotros, si no tomamos nosotros en nuestras manos la educación de nuestros hijos, los estamos condenando a un futuro de fracaso porque ya les estamos sumando pandemia y ahora violencia. Es necesario que cada comunidad, cada comunidad estudiantil, tenga su propio proceso de recuperación. Muy oportuno lo que comentas. Me da la pauta para ir a la pausa en radio. Ya, de hecho, en algunas escuelas, o más específico, en algunos grupos de algunos planteles, los papás se organizaron desde ayer y en coordinación con los directores de las escuelas o el maestro del aula, lanzaron un sondeo, el sondeo que está haciendo en línea directa ahorita de manera masiva en nuestras redes sociales y consultaron a los papás. Les leo un mensaje que me enviaron en una escuela, mire. Buenas noches, padres de familia, madres de familia. En un momento les enviaré una encuesta. Por favor, les pido que a la brevedad les den respuesta. La finalidad de esta encuesta es para consultarles. Si ustedes están de acuerdo en enviar a sus hijos de manera presencial, y la encuesta fue contundente. De 40 alumnos de ese grupo, tiene 40, 32 respondieron que no, 8 no respondieron. Y a favor de ir a clases, cero. En ese grupo, ¿no? Es un grupo. De 40 niños. Y entonces la decisión, hoy les envío otro mensaje, es un grupo de WhatsApp, los tienen todos ahí. Buenos días, hoy tenemos clases en la plataforma de Zoom. a las 9 de la mañana. Es una alternativa que, como decía, Juan, se están organizando diferentes grupos o comunidades educativas para continuar las clases, al menos de esta manera. Otros maestros por WhatsApp, todo el mundo tiene un celular, casi todos tienen WhatsApp, por WhatsApp están enviando trabajos. Envíanlo, te reviso, y vamos avanzando. No es opción quedarse sin clases. Todos los maestros y maestras y padres de familia pueden colaborar para que los niños tengan actividad, de alguna manera. Y ya decía, Armando, hay algunas otras opciones que se pueden analizar. Vamos a la pausa, regresamos, ya tendremos, sí, vamos al corte en radio, nos quedamos aquí en redes sociales y comerciales, y les vamos a presentar cuando estemos de regreso el resultado del sondeo que hicimos. Hoy en línea directa, ¿llevarás a tus hijos a la escuela? Esa es la pregunta, sí o no, las opciones de respuesta. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Aquí estamos, en la pausa de Armando Ojeda, pues ya presentabas algunas sugerencias. Yo decía hace un momento, no es opción estar sin actividad. Creo que, como papás debemos organizarnos, si no hay condiciones de seguridad para llevar a los niños a la escuela, pues orgánízate para que en la mañana, por lo menos unas horas, en coordinación con el maestro, ¿verdad? Se pueda hacer alguna actividad. Definitivamente, Víctor, no se trata de cruzarse de brazos y decir, bueno, vamos a ver qué tal tu computadora, tu dato, hijo, ahí te vas a conectar con el maestro. No se trata de optar por las condiciones más fáciles. no, no, no. Se trata de ideal, de planear, de diseñar estrategias, autoridades educativas, padres de familia, en conjunto, de manera coordinada, ver las mejores alternativas que se podrían asumir y poner en práctica para no perder estos días valiosos, horas y días valiosos de clases con los niños. Y yo también veo una situación grave, delicada. si esta situación de estrés que estamos viviendo aquí en Culiacán en este momento por la cuestión de la inseguridad psicológicamente le pega a los adultos, volteemos a ver a los niños, los niños que van empezando su educación primaria, qué se les va a decir a los niños, por qué estás aquí en tu casa cuando ellos pensaban que iban con su mochilita estrenando, emocionados, ya vas a ir, ya nos preparamos psicológicamente, mentalmente en la casa para decirles hijo ya vas a entrar a la primaria, quita tus útiles, vas a ir y cómo les dices no vas a ir porque no hay seguridad para ti. ¿Qué les estamos vendiendo? ¿Qué estamos inculcando en la mente de esos infantes, esos niños que apenas están en el despertar de la vida? La verdad que sí es un impacto psicológico difícil, fuerte para los niños, entonces tiene que hacerse integrar la educación psicológica, educativa, pedagógica para que la educación sea bien en forma, ¿no? Pues yo aquí sí difiero un poco de la mesa porque es muy diferente medir la parte pública con la parte privada y lo que estamos haciendo en esta materia educativa y lo hablo también desde mi experiencia es que no todos los hogares cuentan con un celular, con aplicaciones como Zoom, con Internet porque hasta el uso del Internet aumenta la brecha digital y la parte privada. Si las privadas están batallando en esta circunstancia vamos a duplicar y triplicar el tema que está pasando con la parte pública y el gobierno sí tiene que invertir más en educación. Hay un estudio de los indicadores del Banco Mundial que desde el 2017 la inversión en educación pública se ha desacelerado y ese es un grave problema donde se tiene que poner un foco de atención. Y voy a retomar el comentario que hace mi compañero Armando porque es precisamente esa pregunta la hice para efecto de ver si estaban avisándoles a los niños de la situación que estaban pasando. Los padres y las madres las que me contestaron dijeron que no estaban platicando que no lo estaban diciendo y también aquí habría que preguntarnos si a partir de estos hechos que están pasando vamos a tener que funcionar como Estados Unidos implementar algún protocolo porque allá en Estados Unidos hay mucho armamentismo y qué sucede si los padres y las madres mandan a sus hijas y a sus hijos a las escuelas y si no han hablado de la realidad de los hechos si les dicen son cohetes afuera por no aterrarlos por no causar el pánico y aún así el estar encerrados causa un daño emocional muy fuerte entonces aquí sí tendríamos que delimitar cómo explicarle a las niñas y a los niños qué es lo que está pasando antes de mandarlo. Bien. Juan. Sí, bueno es que a veces queremos convertir las excepciones en reglas el 96% de la población tiene acceso a un teléfono celular con internet y el 80% de la población tiene acceso a internet o sea aquí tengo los datos de los chivados con mucho gusto aquí están según el propio INEQ entonces son los son las excepciones que también aquí bueno están los datos del INEQ Estamos de regreso estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa vamos a presentar el resultado antes de pasar con Armando nos quedamos acá con Armando Ojeda vamos a pasar a poner el resultado del sondeo bueno ahorita lo tenemos en pantalla y pues no es fácil no es una decisión fácil llamar a clases cuando pues la propia autoridad militar reconoce que no está en sus manos la seguridad de la población sino en manos de los grupos que están en conflicto y ahí es donde esa declaración del comandante de la tercera región militar ayer híjole pues no cayó nada bien probablemente probablemente tiene sus razones para decirlo y no lo dudamos el ejército está para obedecer órdenes hay protocolos muy claros y firmes la disciplina militar es obedecer órdenes pero pues si a la sociedad le manda una señal decir bueno pues entonces hasta que los grupos decidan terminar la guerra vamos a terminar con esta incertidumbre porque pues por lo visto el ejército tiene órdenes de no intervenir en esa guerra de no atacar y algunos dirán pues que bueno que no lo haga porque si lo hace esto se va a poner peor todavía y algunos otros dirán pues ya que intervenga el ejército y los pare en seco son diferentes opiniones una digamos en torno en el que es difícil tomar decisiones que dejen contentos a todos y por lo menos seguros sobre todo a todos vamos a ver si tenemos ya del sondeo el resultado de este sondeo la pregunta es llevarás a tus hijos a la escuela el sondeo lo hemos hecho aquí en nuestras redes sociales y ahí está la respuesta mil cuatrocientos cuatro no dicen que no ciento sesenta y tres dicen que sí es un sondeo no es una encuesta no es metodología de encuesta simplemente es una pregunta que lanzamos pues con la sospecha de que esto iba a resultar así porque así ha sido en los hechos Armando porque suspendieron clases en la zona centro porque había un alto ausentismo porque los papás dejaron de llevar a sus hijos a la escuela por inseguridad y me temo que van a tener que regresar a buscar alternativas noventa por ciento nueve de cada diez dice que no vamos a ver qué dice la CEPIC en cuanto a los niveles de asistencia hoy esa información seguramente lo tendrán durante el día Armando vamos contigo si Víctor ese alto rechazo de los padres de familia a llevar a sus hijos a las escuelas en esta en este sondeo que hizo aquí el portal línea directa y yo creo que de alguna manera influyó mucho para ello las desafortunadas declaraciones del general la verdad este no sé si quiso ser muy franco muy abierto o se le resbaló esa esa mala apreciación de decir que vamos a esperar a que pues los grupos en conflicto se declaren en receso también y digan ya terminamos nuestro conflicto cosa que difícilmente va a ocurrir aquí aquí la realidad de las cosas es que tienen que los niños tienen que seguirse educando y tienen que cumplirse los días lectivos o sea los que el calendario escolar están planteando los días que están diseñados para la enseñanza y afortunadamente yo te lo comentaba en mi propuesta yo hay materia prima en materia de tiempo de días de donde recuperar una posible pausa en espera de que las cosas pues tomen el rumbo que van a y darle tiempo también a la autoridad para que de alguna manera imponga el orden o que los grupos como dice el general pues lleguen a un fin del conflicto entonces ese tiempo que sea puede ser 15 días 20 no sé pero ahí tenemos sábados tenemos días festivos tenemos vacaciones de donde se puede recuperar desafortunadamente a muchos no les va a agradar pero bueno ahí está ante una emergencia tienen que recuperarse los días de clase porque la educación es impostergable no se puede dejar para después los niños ahí están hay que prepararlos y si hay tiempo de donde recuperar bueno hagamos una pausa en esos sentidos y terminemos con el conflicto de los llevo o no los llevo ante el temor de la inseguridad es lo que yo en mi opinión personal bien Anaceli tú eres maestra tú das actualmente clases tienes contacto con tus alumnos de nivel superior ya son jóvenes algunos de ellos mayores de 18 años incluso ¿verdad? ¿qué piensan? ¿qué te han dicho? qué bueno que me haces esa pregunta Víctor porque quería hablar de mi experiencia y la estoy dejando para esta parte porque es importante ha sido sumamente difícil ha sido una semana complicada yo acostumbro a preparar mis clases tengo manejo tengo una laptop tengo acceso a internet que parecieran que son cosas básicas pero también estás poniéndolo entonces aquí va mi reconocimiento a maestras y a maestros que están poniendo sus computadoras su internet incluso adecuando partes de sus hogares porque no todos los hogares tienen los espacios suficientes y ahora cuando paso a mis alumnas y a mis alumnos yo les pido que enciendan cámara no todas y todos pueden encender las cámaras algunos puedo verles sus caras si están entendiendo el tema en otros no puedo hacer uso de videos puedo hacer uso de diapositivas pero aún así quedan algunos vacíos ¿sí? hay grupos puedo hablarte de los de la mañana que tienen acceso a laptop y que se pueden conectar y hoy en la mañana les preguntaba precisamente cómo se han sentido estoy agotado tengo estrés tengo ansiedad quiero que termine esto pero no se compara con una educación en presencia si me voy a mis grupos de la tarde han presentado más ausencia ¿por qué? porque se han tenido que ir a sus comunidades porque algunos viven en sindicaturas y no tienen acceso a internet que pareciera lo más común y lo más básico pero quieren estar con sus familias quieren el resguardo y la protección y otra situación pregunté a algunos de amigas y amigos que están al frente de algunas instituciones educativas y dicen que en preescolar y primaria hay poca asistencia pero los papás están pidiendo tareas para realizar en casa y así en secundaria y preparatoria hay un 80% de asistencia hay buen avance en licenciatura es otro el nivel de madurez es otro el nivel de compromisos y los maestros están bien pero hay una falla con los de nuevo ingresos que no están adaptados y el protocolo de las escuelas ¿qué están haciendo? no están viendo en algunas partes temas nuevos sino están haciendo actividades lúdicas algunos les dejan deportes ahí me contó que un niño tuvo que estropear un closet de una casa pues estaba haciendo una clase de actividad deportiva no midió la fuerza los artes y la práctica y están evitando temas nuevos porque no quieren retrasos entonces porque faltan en secundaria le dejan a libre albedrío de maestras para implementar para repasar para practicar y voy a destacar lo que dijo una autoridad en el municipio de Concordia que no están implementando las plataformas digitales porque la geografía no lo permite entonces voy a hacer mucho hincapié en esa brecha digital en esa desigualdad no es lo mismo una escuela pública a una escuela privada y eso de ahí es un área de oportunidad para invertir solamente la capacitación Víctor de maestras y maestros no todos los maestros y los maestros saben manejar el uso de las tecnologías y desde ahí necesitamos invertir más en educación y además está fallando en internet están robando cable esa es otra delincuencia otro nivel de delincuencia aquí por ejemplo a mí me está informando Telmex estás en una zona afectada por robo de cable estamos trabajando para restablecerlo gracias por tu comprensión bueno se junta todo Juan vamos contigo tendremos un reporte de Axel ya está Axel entonces aguántanos Juan y vamos a cerrar Axel Avendaño nos tiene un reporte las declaraciones ya nos comentaba Juan antes de entrar al aire del secretario de la defensa estuvo hoy en la está de hecho en la conferencia con el presidente López Obrador que ha dicho sobre Sinaloa y las operaciones de las fuerzas federales en la entidad Axel ¿qué tal Víctor? muy buenos días nuevamente y a los compañeros de la mesa a todo el auditorio pues interesantes y las presentación amplia presentación de resultados que hizo esta mañana el titular de la secretaría de la defensa nacional el general Luis Cresencio Sandoval sobre las labores que han venido realizando ante los recientes hechos de inseguridad durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el general hizo este recuento y destacó la presencia de dos mil doscientos elementos del ejército y de la guardia nacional en Sinaloa que están contando con el apoyo de al menos once aeronaves de las cuales seis son aviones T-6 o tipo Texas cinco de la fuerza aérea y uno de la marina y también cuentan con el apoyo de cinco helicópteros artillados Cresencio Sandoval destacó que han realizado actividades de inteligencia en Culiacán y la parte sur de Sinaloa durante las primeras cinco semanas posteriores a la detención de Ismael el mayo y durante estas cinco semanas no tuvieron una actividad que les indicara una confrontación o alguna situación irregular fue a partir de la sexta semana donde empezaron a detectar estos brotes de violencia y coincidió con que el nueve de septiembre pues se registró la primera agresión contra personal militar recordemos en el sector de la campiña en Culiacán a partir de ello pues empezaron con este operativo en el cual han logrado asegurar 115 armas de fuego 14 armas cortas cargadores cartuchos dos granadas chalecos tácticos 14 vehículos blindados 53 vehículos de diferentes características cocaína goma de opio y marihuana ha habido tres agresiones nueva el personal del ejército y cuatro a la guardia nacional hay dos elementos mil militares fallecidos y hay nueve militares heridos asimismo se cuentan con alrededor de 30 detenidos de las organizaciones delictivas y 30 fallecimientos tema importante también el general Luis Cesencio Sandoval destacó que estas labores de inteligencia continúan y que a pesar de que no tienen plenamente identificado el origen de esta ola de violencia de hecho le preguntaban al general si la detención de Ismael el Mayo Zambada sería el motivo de todo esto y dijo que no está plenamente corroborado pero que no les interesa tanto identificar el origen de la violencia como el cuidar a la población y destacó que no se van a ir de Sinaloa estos más de dos mil militares de fuerzas especiales y que van a continuar aquí en la entidad hasta que estén plenamente seguros que no haya un riesgo mayúsculo para la población Víctor compañeros hacia el reporte bueno muchas gracias Axel pues ahí están las declaraciones del secretario de Defensa Nacional gracias Axel Avendaño buenos días buenos días cerramos Juan si bueno pues general dio cifras pues que bueno cifras y así estamos en cifras pues esperar que nuestros hijos nuestros hijos traten de pasar este tiempo lo más rápido posible y con el menor retraso posible de por si ya vienen retrasando con uno fuerte por la pandemia que este sea leve que cada comunidad estudiantil pueda encontrar el mejor camino para resolver sus problemas que vayan más adelante de las autoridades las autoridades traen otro rollo traen otros problemas traen otras circunstancias entonces yo creo que aquí eso nos va a corresponder a nosotros como padres de familia a los maestros que mis felicitaciones y reconocimientos que están viendo de qué manera estar ahí con sus alumnos abrazarlos y agradecerles y esperar que la brecha no se abra y tratar de implementar repito desde nuestras casas las mejores estrategias para que nuestros hijos las sufran lo menos posible Armando cerramos si yo creo que a la sociedad sinaloense pues le importa poco o casi nada estas cifras tanto armamento tantos vehículos he tenido droga lo que quiere gente lo que le importa realmente a la gente es la seguridad que les digan este no les digan decomisamos estos vehículos estas armas no ya pueden ustedes transitar tranquilamente eso es lo que la gente está pidiendo paz social volver a la rutina cotidiana y regresar a las calles a las escuelas a los centros de trabajo a las oficinas eso es lo que la gente está pidiendo nos pueden estar bombardeando porque es justificable para ellos como decir decir el gobierno está diciendo estamos trabajando miren todo lo que hemos decomisado pero de que nos sirve ver todo ese armamento decomisado si seguimos en la zozobra y con la psicosis bueno son los resultados de los operativos claro de alguna manera pues son resultados yo creo que es importante que se sepa que resultados han tenido las operaciones del ejército aquí Manuel Reyes dice señores tienen que entender que dentro de la logística del ejército el punto central es la estrategia es la inteligencia y parte de esa estrategia es no hacer comentarios que alarmen a los delincuentes porque se se publican los planes que tienen para perseguir a los delincuentes y se pues obviamente pues no habrá resultados positivos en fin yo de acuerdo con Armando estoy de acuerdo contigo en lo que dices si lo que requerimos es seguridad para regresar a nuestras actividades cotidianas eso lamentablemente digo no hay que ser experto en este tema no va a ser pronto no va a ser pronto así que vale más irnos preparando tomar las medidas de seguridad salga estrictamente a lo necesario y los que puedan tomar clases en línea pues que lo hagan y si no pues habrá otras estrategias alternativas que los padres y los maestros deberán seguir porque va a estar muy difícil regresar en estas condiciones iremos comentando y platicando todos los días aquí en línea directa gracias Araceli muchas gracias nos vamos Juan Armando muchas gracias a toda la producción a todo el equipo muchas gracias y gracias a usted por su compañía pásenla bien mantente informado recuerda darle like a esta noticia suscribirte a línea directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos vamos a ver vamos a ver